Era la pregunta que todos querían hacer, si se puede gobernar desde Bruselas. Estas son decisiones que tiene que tomar él. Y tome las que tome, yo intentaré apoyarle en la medida de mis posibilidades. A él, a Carlas Puigdemont, no ha querido referirse directamente, pero sí le ha dejado un mensaje. En sus razones de esta dimisión están los procesos judiciales a los que tendrá que hacer frente y que, dice, condicionan su actividad. No quiero que la presidencia del partido, por mi parte, condicione el margen de maniobra necesario para estos próximos tiempos. Cuentas pendientes con la justicia que también tiene sobre la mesa el expresident Puigdemont. Eso ahora, en esta nueva etapa, requerecen nuevos liderazgos. Nueva etapa en el partido que se abre un 9 de enero. Exactamente dos años antes, Artur Mas, presionado por la CUP, daba otro paso atrás. Dejaba la presidencia de la Generalitat en manos del entonces alcalde de Gerona. Sí, prometo. Ahora, dice, no abandona la política solo el partido. Dimitir como presidente del Partido Demócrata. Con esta renuncia, Mas deja todo en manos de Carlas Puigdemont, un expresidente en Bruselas que ya ha presentado las credenciales para ser diputado en el Parlamento.